En una iglesia de México estaba una niña que tenía un problema con sus pies de actritis Se le empezaron a hacer los pies así, los dedos de los pies Y saben, nosotros empezamos a creerle al Señor porque sabemos que Dios quiere Le creímos a Dios que Dios iba a hacer algo especial en esa niña O en la iglesia, y ella tomó su milagro, ella lo recibió Y sabes, este Alex la subió a una silla para enseñarnos cómo estaban los dedos de ella Los dedos de ella estaban así ¿Cuántos saben que la actritis lo que hace es empezar a enroscar los huesos en los dedos? Esta niña creyó en su milagro, y sabes qué hizo nuestro papito esa noche? Se glorificó, hizo el milagro y les tiró los dedos a esa niña Porque para Dios no es imposible, tú necesitas creer que Dios está aquí y que Dios está listo para hacerlo Miraremos cosas que nunca hemos visto Escucharemos cosas que nunca hemos escuchado Pero déjame decirte algo, si no nos hacemos como niños Ni más que vamos a creer Vas a pensar que son puros rollos Y pura chuleta Eso es lo que vas a creer Pero si verdaderamente nos hacemos como niños Vamos a dejar que el Espíritu Santo Nos mude a otra área de nuestra vida Y vamos a dejar que el Espíritu Santo haga con nosotros Lo que te dé su gana Porque Él está listo para renunciarnos Él está listo para cambiarnos y transformarnos Él necesita que te aloques por Él Que hagas cosas nuevas por Él Que rompas los moldes Ya basta de ser las mismas personas Deja que Jesús haga algo nuevo en tu vida Algo diferente, empápate de su presencia Deja que Él haga contigo lo que Él quiera Pero si entras en rollos, en dilemas En decir, ay yo no, eso no es de Dios Eso no está bien Déjame decirte que desde ahí ya no eres un niño Desde ahí estás pensando lo que tú quieres Y ahí no dejas que el Espíritu Santo Obre en tu vida ni en tu corazón Pero si tú lo dejas a Él, que Él obre Dios va a hacer algo especial Vas a llevar lo nuevo de Dios A donde quiera que tú vayas A donde quiera que tú vayas Dios va a hacer algo especial en tu vida Y en tu corazón Deja que Dios sobre cualquiera Déjalo Dios va a hacer algo así ¡Gracias!